Ya adonai He encontrado la verdad Eres calma en tempestad Eres más de lo que anhelo He dejado de buscar Amor donde no lo hay Ahora veo hacia el cielo Y cambié todo lo pasajero Por luz de tu amor eterno Y cambié todo lo pasajero Camino sobre el agua Con tu amor me abrazas Ya no quiero nada si estás aquí Salvo por tu gracia Tus alas me abrazan Toda mi confianza pongo en ti Con tu amor Oh 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 A tu lado se va todo miedo, tu presencia me da paz Te pertenezco, eres mi vida, mi aliento fresco A tu lado se va todo miedo, tu presencia me da paz Camino sobre el agua, con tu amor me abrazas Ya no quiero nada si estás aquí Salvo por tu gracia, tus alas me abrazan Toda mi confianza pongo en ti Con tu amor Con tu amor Y cambié todos los pasajeros, por los de tu amor eterno Y cambié todos los pasajeros, oh Y cambié todos los pasajeros, por los de tu amor eterno Y cambié todos los pasajeros, oh Camino sobre el agua, con tu amor me abrazas Ya no quiero nada si estás aquí Salvo por tu gracia, tus alas me abrazan Toda mi confianza pongo en ti Con tu amor Oh-oh-oh-oh-oh 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 No quiero nada si estás aquí Todo lo que se ve es temporal Mas lo que no se ve Es eterno